De regreso a su programa Criterio, estamos con Alberto Aranguibel, analista político. Gracias, Alberto, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Germán. Alberto, ¿cómo ves el país? Bueno, yo veo el país como creo que lo ve la mayoría de la gente que sabe que estamos pasando por una cantidad de problemas y de distorsiones que no nos corresponden, que han sido impuestas por sectores interesados y contra los cuales está luchando todo el mundo hoy en día en Venezuela, tratando de superar precisamente algo que se considera con toda justicia injusto por completo porque no ha sido sino el afán de sectores muy pudientes, de gran capital, que han tratado de aprovechar la renta petrolera convertida ahora no en dólares sino en bolívares. Es un fenómeno que podríamos ver más en detalle si tú quieres, pero que es simplemente el afán ancestral de un sector muy poderoso de la sociedad venezolana por apoderarse de esa inmensa riqueza que es nuestra renta petrolera para convertirla en beneficio propio en detrimento de lo que fue la propuesta revolucionaria hasta ahora, la propuesta de la distribución equitativa. Y en este caso, Alberto, producto de la situación crítica del país, ¿cómo está esa distribución de la renta en este momento? Bueno, está dificultada por una cosa absolutamente obvia e insalvable hasta ahora, que es la caída del ingreso petrolero, más del 90%. Es una cosa que de ninguna manera puede ser sometida al dimidirete del debate político, como ha tratado de hacer la oposición en este último tiempo para sacarle provecho a una situación muy difícil para todas y todos los venezolanos sin distingo político y tratar de poner como culpable de esa caída de la renta petrolera al presidente de la república. Creo que es ahí donde está lo más impúdico del comportamiento de la oposición en este momento, porque antes que aportar, digamos, sumarse al esfuerzo colectivo nacional que necesitamos sumar todos para salir adelante, se ha colocado en la posición de generar más problemas que soluciones. Y eso, por supuesto, le está haciendo muchísimo daño, más que nada, a la oposición. Le está haciendo al país en general, porque obviamente es un contrapeso, es como que tú estuvieras tratando de sacar a flote un gran barco, pero que hay alguien empeñado en anclarlo. Eso es lo que está sucediendo en realidad y es buena parte de lo que nos pasa. Sí, Alberto, hay quien dice que lo que ha fracasado es el modelo, el modelo socialista. ¿Estamos realmente en un fracaso ante el modelo socialista o el mismo modelo capitalista? Lo que está fracasando en Venezuela es el capitalismo, como está fracasando en el mundo entero. El hambre en el mundo entero, el hambre que tiene a uno de cada cinco habitantes del planeta pasando hambre de manera creciente, está en el mundo capitalista, no es en el mundo socialista. En Venezuela lo que hay es una búsqueda de reinstaurar precisamente ese modelo fracasado de la manera más brutal y salvaje, como lo está tratando de imponer el capitalismo hoy en día aquí en Venezuela. Aquí lo que está tratando de hacer el sector de la derecha, tanto nacional como con los apoyos que tiene internacionales, es tratando de secuestrar los grandes avances que ha tenido Venezuela, todas y todos los venezolanos a lo largo de la revolución, para primero adueñarse de ellos a través del asalto al poder adquisitivo del venezolano con la especulación, el incremento de precios de medido en todos los productos y en el proceso especulativo de esconder la mercancía, los productos, para tratar de inflar los precios y quebrar con eso entonces la lealtad del venezolano al proceso revolucionario. Se ha resentido. Lo que está fracasando en Venezuela es el modelo capitalista. El modelo capitalista es el bachaqueo. El bachaqueo es lo que se opone al modelo socialista que planteó Chávez para Venezuela, que era un modelo de avance en colectivo de todos los venezolanos unidos en función de un proyecto de país. De inclusión. Ese modelo colectivo no le sirve al modelo capitalista, no le sirvió a lo largo de la historia en ninguna parte del mundo y es contra lo que ha estado siempre tratando de avanzar ese modelo de democracia representativa que trata de imponer Estados Unidos hoy en día en el mundo y que por supuesto lo quiere imponer en Venezuela. El modelo que encarna el bachaqueo es el de la mezquindad, el del egoísmo, que es la base filosófica fundamental del modelo capitalista. Es decir, déjame comprar esto barato que ha logrado la revolución bolivariana a través del gran esfuerzo de invertir la renta petrolera en la economía del país y no en la economía de las potencias extranjeras y eso que es un gran activo, que es el poder adquisitivo del venezolano, es asaltado mediante la lógica de la mezquindad y del egoísmo. Es decir, déjame yo agarrar esto barato y venderlo bien caro para beneficiarme yo. Ese es el capitalismo. El gobierno dice que estamos en una guerra económica. ¿La estamos perdiendo entonces? No, al contrario. Los asedios lo ganan quienes impiden que avancen la fuerza que están asediando. Es decir, los que pierden siempre los asedios, y eso tú lo puedes revisar a lo largo de la historia, se demuestra. Por ejemplo, cuando tú revisas Leningrado a finales de la Segunda Guerra Mundial, tuvo tres años de asedio de los alemanes y ahí la gente terminó comiendo hasta suela de zapatos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se le revirtió a los nazis el intento que estaban ellos tratando de cristalizar, de asaltar, de tomar el territorio ruso y sumarlo al imperio que quería imponer Hitler en Europa y en Asia. Y eso lo que hizo fue que unificó al pueblo ruso en defensa de su ciudad que estaba asediada y terminó con la caída del nazismo y, por supuesto, con la muerte de Hitler y de todo su gobierno. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Aquí hay una guerra que estaba pensada seguramente para cosas de días, por estos factores que están presionando la economía, distorsionándola para hacer quebrar la voluntad del venezolano. Pero ya van más de tres años. Pero fíjate, ese asedio dio como consecuencia que perdiéramos absolutamente la asamblea. Están en ese momento ganando posiciones, por lo menos la guerra. Pero yo no sé por qué tú dices que perdió absolutamente. Absolutamente es que no hubiera un diputado. No, 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 absoluta. Pero fue una contundente victoria por parte de la oposición. Pero eso no fue porque hubo un crecimiento de la derecha. Ellos crecieron unos 300 mil votos. Obviamente que hubo mucha gente descontenta que votó. Bueno, ajá, exactamente. Porque qué es lo que nos ha pasado a nosotros con este modelo del egoísmo, de la mezquindad y del individualismo que ha promovido el capitalismo a partir de la muerte del comandante Chávez. Lo que nos está faltando a nosotros en este momento respecto de lo que existía de bienestar cuando estaba vivo el comandante es la unidad y la cohesión de los revolucionarios. Es ahí donde hemos tenido problemas. El problema de gente que se creyó indispensable, imprescindible, que empezó a petardear el proceso desde la misma izquierda con una demostración de egocentrismo y de megalomanía absurda tratando de imponer con su criterio lo que debía ser el rumbo de la revolución y no el que había dictado el comandante Chávez cuando dijo es con Maduro con que yo creo que debe seguir la revolución. Bueno, esa falta de cohesión hizo que perdiéramos capacidad de convocatoria para este evento electoral. Ahí hay seguramente muchos factores operando. Seguramente también hay aquello de la vieja cultura del contrapeso, del voto cruzado que se instauró en Venezuela en la Cuarta República. Tú recuerdas aquello de vota la grande por tu candidato y la otra por el contrario. Una cosa disparatada y absurda del viejo modelo de Cuarta República. Que parece que hizo... Y que a lo mejor aquí también influyó. Yo estoy convencido de eso. Pero en todo caso, lo que nos sucedió a nosotros el 6 de diciembre no es la derrota en modo alguno de la revolución. Es un revés coyuntural que está leyendo muy mal la derecha. La está leyendo muy mal porque cree que es el triunfo del neoliberalismo y eso es una equivocación absoluta. Alberto, tenemos una sección que es el que nos dice la gente de la calle. Vamos a escuchar las preguntas y nos las respondes en el próximo segmento. Es posible que el señor Maduro y toda esa comitiva renuncie. ¿Por qué el CNE pone tragos para el referéndum revocatorio este año? ¡Gracias!